El empresario peruano que canceló el concierto del cantante mexicano Cristian Nodal fue imputado por la Fiscalía y pide su detención preventiva en la cárcel de San Pedro por seis meses. Lo que ocurre justamente es que se han constituido las víctimas, que no solamente son las personas que han adquirido las entradas, sino también existen las vivanderas que han dado cierto monto de dinero a objeto de realizar la venta de sus productos al interior del concierto. Existen suficientes indicios para la Fiscalía para imputar al peruano. Según su declaración, el dinero de las ventas de las entradas estarían en manos de SuperTicket. Y que ellos tendrían que hacer un convenio a objeto de proceder a la devolución de estos montos de dinero. En ese aspecto también esta persona que está aprehendida ha manifestado su interés de cumplir y devolver todos estos dineros a todas aquellas personas que le han cancelado por su entrada. Al momento no existe un número de víctimas ni un monto de las ventas que se generaron para este concierto. En este momento se desconoce el número de víctimas que existirían. Sin embargo, en el caso de las vivanderas, hablemos así, son 59 personas que han dado un monto de 5.900 bolivianos, cada uno a 100 bolivianos. ¿Por qué? Por el derecho a que puedan ingresar al estadio a comercializar los productos. Se proyecta una norma.